17 organizaciones sindicales del Magisterio Venezolano firmaron la propuesta de la segunda convención colectiva única y unitaria de los trabajadores del sector educación. Y es esta segunda convención colectiva una oportunidad de lujo para hablarle al país desde la unidad, para hablarle al país desde el encuentro, para hablarle al país que aunque diferencias existen y el Magisterio es un crisol de posiciones, de culturas, de procesos históricos, es un crisol que recoge todo eso pero entiende que hay espacio y lugar para el encuentro, para el diálogo, para la unidad, para la unificación del movimiento de los trabajadores de la educación. Nuevamente señalar a los maestros estadales, obreros y administrativos hay toda la disposición del Presidente de la República, del Ministro Elías Agua, de los gobernadores y alcaldes de ir homologando, resolviendo el tema del salario, seguridad social de los trabajadores y trabajadoras. Hemos visto la voluntad de las 17 organizaciones, hemos visto la voluntad también del Gobierno Nacional, así que esperemos nosotros que en menos de 15 días o en 15 días tengamos resuelta esta nueva Convención Colectiva y esperamos que con las elecciones del 22 de abril se reafirme un trabajador en la dirección de este país porque solamente un trabajador puede entender lo que le pasa al resto de los trabajadores y trabajadoras. El Ministro Néstor Ovalles destacó que para los próximos días los trabajadores del Magisterio le estén dando la bienvenida a esta segunda Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores.